Y también estuvo muy atenta Mercedes Rincón que les colaboró, les ayudó mucho en la construcción de este puente. Escuchemos a Mercedes Rincón, diputada del Departamento de Arauca. Bueno, primero que todo vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da hoy de estar en el Consejo Municipal, recibiendo la condecoración de nuestro presidente Juan por parte del concejal Leónzo, que ha hecho un trabajo muy importante desde esta vereda, porque consideramos que cuando las comunidades se unen y hacen un trabajo comunitario con las diferentes corporaciones, les permite llegar más lejos. A toda la comunidad de Cabullare, mis reconocimientos. Todos ustedes son dignos de esta medalla que hoy está en cabeza de nuestro presidente Juan, pero que gracias al apoyo de ustedes también fue posible. Diputada, uno de los temas fundamentales es que se comprometieron a hacerles el puente a la comunidad, se ha trazado el proyecto, pero no llegó ese puente y la comunidad y esta persona que está aquí a su lado es una terrible responsabilidad. Bueno, yo quiero decirles que yo creo que por más de 30 años tiene la comunidad de estar sin este puente, la gente perdía sus productos y para mí es muy grato como diputada ver cuando hoy me dicen, Olga, diputada, pudimos ya pasar diferentes viajes de ganado, diferentes alimentos, y eso es gracias al esfuerzo de reconocerle al presidente Juan que se tomó esta tarea funciosamente día a día, minuto a minuto, consiguiendo recursos, tocando las diferentes puertas, y hoy esto es una realidad. Yo creo que el reconocimiento hacia un presidente como Juan debe ser puesto como modelo para que entendamos que las juntas de acción comunal pueden hacer diferentes procesos que les recomiende al gobierno municipal o departamental. Diputada, algo muy importante es que cuando se quiere se puede. El presidente de la Junta no se creó con las promesas de algunos políticos, sino que también buscó esta posibilidad de ayudar también a su bebeda, apretando precios. Sí, mire, el presidente Juan es un presidente que además de haberle conseguido con las petroleras y con las diferentes comunidades, porque aquí intervinieron varias comunidades, él también se tomó la molestia de hacer un crédito personal para que este puente fuera una realidad. Por supuesto, los campesinos han venido apoyándolo también, pero esto nos demuestra que cuando se lleva en el corazón el trabajo comunitario, lo podemos lograr. ¿La asamblea aprobó los recursos para el fuente que están tan esperados sobre este sector? Bueno, yo quiero decirles que yo estoy muy contenta porque la asamblea departamental apropió los recursos para este puente, estamos día y noche junto a la Secretaría de Obras, la infraestructura, pidiéndole para que quede esto colgado en página y en los próximos meses o en el próximo año pueda darse el inicio a ese sueño.